Protección de plantas contra climas adversos Las condiciones ambientales extremas que pueden combinar bajas o altas temperaturas con fuertes vientos, lluvia en exceso, nieve, granizo o niebla, son denominados climas adversos, los cuales afectan y dañan las plantas, por lo que es necesario tomar medidas para protegerlas. El calor y resequedad se dan cuando la temperatura supera los 40 grados centígrados. Ante esta situación, las plantas se secan en cuestión de horas. Para evitarlo, riégalas con mayor frecuencia, por ejemplo, dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Si es pasto, riégalo durante media hora y si es otro tipo de plantas, hazlo hasta que la tierra de su base se humedezca y se oscurezca por completo. Si la planta ha estado expuesta a los rayos del sol directamente y no es una planta de sol, retírala de inmediato y pásala a un lugar de media sombra por una o dos horas. Después, llévala a un lugar con sombra y ahí déjala. Si la planta es de sol, muévela únicamente a una media sombra un par de horas y después regrésala a su lugar. Las corrientes de aire generalmente secan las plantas y tiran sus hojas. Se da por lo regular en helechos y plantas con flores, como la azálea, que se usan en interiores. Cuando empiecen a ponerse amarillas o se caigan sus hojas, cámbialas inmediatamente de lugar donde no reciban corrientes de aire y riega hasta humedecer su tierra. El frío es uno de los principales factores que dañan las plantas, deteriorando sus hojas, ennegreciendo sus bordes y haciendo que se caigan. Para protegerlas, haz lo siguiente. Verifica el tipo de clima antes de plantar y selecciona solo las plantas que resisten las heladas. Si cae nieve, protege las raíces agregando composta, paja, acerrín y hojas secas en la superficie que rodea la planta. Coloca protectores alrededor, como pantallas de cartón, madera u otro material. Si son arbustos o plantas chicas, cubre sus hojas con bolsas de plástico cuando se empiece a meter el sol y retíralas en la mañana. De igual manera, puedes cubrirlas con un plástico grande o una tela vieja. Evita el riego. El agua puede congelar las raíces de las plantas y hacer que mueran. El granizo daña las hojas de las plantas, las flores y sus frutos. Para protegerlas, guárdalas cuando graniza. Si están plantadas directamente en la tierra, usa un sistema de mallas textiles para protegerlas. Siempre que construyas o introduzcas plantas nuevas en un jardín, verifica el tipo de clima en el que te encuentras. Así, sabrás qué plantas resisten esas condiciones ambientales. Gracias. 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 Gracias.